No somos esa ciudad insegura de la que tanto se habla, sino que somos una ciudad tecnológica y con una amplia visión a futuro. Te digo que cuatro premios Nobel estarán aquí en la ciudad para dar conferencias en compañía de otras importantes personalidades del medio político y empresarial, no solamente de México, sino de todo el mundo. Bueno, en Tijuana somos la tercer potencia económica a nivel nacional, con una inversión de más de 10 mil millones de dólares destinados a nuestra industria maquiladora que produce más de 20 millones de televisiones cada año, además de que se hacen todos los termómetros y los marcapasos que se comercializan en el mundo. Además, te comento que aquí se está desarrollando la tecnología en tercera dimensión antes que en cualquier otra parte del país y en cualquier país.